En el olvido en materia de salud las comunidades rurales, tal es el caso de Nicolás Bravo donde la escasez de medicamentos y personal médico es el pan de cada día. El problema mayor que tenemos en la comunidad de Nicolás Bravo es con referente a la salud de medicamentos, no tenemos médico las 24 horas y no hay medicamentos. La persona enferma es más, es de prioridad, es de una necesidad prioritaria porque también tenemos a las comunidades aledañas. Hay ocasiones en que deben conseguir vehículos particulares para poder viajar hasta Chetumal, denunció Merli Ucupul, habitante de Nicolás Bravo. Buscar carros particulares en caso de que la ambulancia no se encuentre, si no hay médico hay que trasladar al enfermo aquí a la ciudad de Chetumal. ¿Cuánto le cuesta? 300 pesos solamente el combustible, 300 pesos el combustible. Hay una ambulancia, pero a veces se satura mucho por la gente que viene de las comunidades. Hasta hace dos meses dejaron de cobrar la cuota de 300 pesos en Nicolás Bravo para el combustible de la ambulancia, pero ante la falta de medicamentos y médicos, el traslado se hace necesario hasta Chetumal, por lo que dicha unidad no se da abasto. Pues a las autoridades competentes que están, que por favor tomen cartas en el asunto para que esa necesidad se vaya, o sea que esa necesidad se trate de ver que realmente esos enfermos necesitan el medicamento para la gente que se enferme en las zonas aledañas. Para Notivisión, Rosy Dorado.